bienvenidos cocineros a este momentito de sabor aquí en el sazón de mica en el día de hoy les traigo una receta a base de berenjena vamos a hacer unos rollitos de berenjena súper rico aquí en esta parte yo le estaba diciendo cuáles eran los ingredientes que íbamos a utilizar pero resulta que yo no sabía que había una música de fondo no me di cuenta así que aquí les voy a estar poniendo en la pantalla los ingredientes también se los voy a dejar en la cajita de información que siempre me lo piden pasen por ahí para que vean los ingredientes que vamos a utilizar es una receta súper fácil pero rica para aquellos que le encanta la berenjena lo primero que vamos a hacer es poner la pechuga de pollo a hervir y para sazonarla voy a poner los dos ají gustoso dos hojas de laurel de las ramitas de tomillo fresco vamos a utilizar una parte y vamos a dejar dos o tres ramitas para más adelante voy a poner sal si ustedes quieren ponerle un sazonador extra que ustedes utilicen le pueden poner o poner caldo de gallina yo no lo creí necesario porque voy a estar usando caldo de gallina más adelante vamos a poner una pizquita de orégano pimienta sal y vamos a cubrir con agua y la vamos a llevar a hervir hasta que nuestra pechuga esté totalmente cocinada y la vamos a arrepiar y la vamos a reservar es decir la vamos a desmenuzar ahora vamos a estar preparando nuestras berenjena y lo que voy a hacer es cortarle las dos puntas de las berenjena para que me sea más fácil sacar las tiras de berenjena es importante que las las tiras que saquen pues no sean muy gruesa esta primera que ustedes ven esa la vamos a desechar no la vamos a usar también es bueno que sean berenjenas largas ahí ustedes pueden ver más o menos el grosor si a ustedes no les gusta le pueden quitar la cáscara yo se la dejé porque igual se van a poner bien blandita de la manera en que la vamos a cocinar ahora en un sartén voy a poner un poquito de aceite en spray si ustedes quieren no le pongan la pueden asar en una bandeja ponerla en el horno como también lo pueden hacer en la plancha de la estufa o en un sartén que sea antiadherente yo le puse un poquitito de aceite en spray para que pues me sea un poquito más fácil y no se vayan a pegar ni nada lo que vamos a hacer es asar pues todas nuestras tiras de berenjena la cantidad que ustedes crean que pues le quepa en el paile que vayan a usar aquí como ustedes pueden ver miren cómo están no están muy blandita pero si flexible creo que ahí lo pueden ver todavía le falta cocción pero ella va a ir al horno ahora vamos a picar todos nuestros vegetales yo lo estoy picando pequeñito pero no es necesario ustedes los pueden picar como ustedes quieran porque como quiera esto lo vamos a licuar en un sartén voy a poner un chorrito de aceite y allí voy a poner la cebolla a sofreír solo la cebolla con las hojas de laurel y esto es porque quiero que el sabor de la cebolla se intensifique si ponemos el ajo y los demás ingredientes pues pueden quemarse y el ajo puede subir demasiado su sabor voy a poner el ají morrón yo aquí utilicé ají morrón color naranja pero ustedes pueden utilizar amarillo verde o ají cubanela voy a poner los tomates vamos a condimentar con orégano un poquito de paprika me encanta el sabor ahumado que le da vamos a ponerle pimienta al gusto de ustedes y voy a ponerle sal si ustedes quieren y utilizan algún sazonador o un caldo de gallina pueden ponerle yo en esta ocasión solamente le voy a poner sal y ahora vamos a ponerle la media cucharadita de pasta de ajo que ustedes pueden utilizar ajo entero también y majarlo o picarlo bien picadito ahora le voy a poner el cuarto de taza de vino para cocinar lo voy a dejar que se cocine un poquito y vamos a poner la taza de caldo de gallina si ustedes no tienen el caldo de gallina pueden utilizar un caldo de gallina en cubito y lo que hacen es que le ponen agua y también lo pueden hacer así y vamos a ponerle el tomillo que habíamos reservado lo vamos a dejar que se cocine de dos a tres minutos no podemos dejar que se seque es para que todos estos sabores se mezclen bien y luego lo vamos a licuar le sacan las hojas de laurel las ramitas de tomillo porque ya botaron su sabor y licuan todo el resto y aquí está nuestra salsa de esa salsa yo voy a tomar unas tres cucharadas y se la voy a echar al pollo que ya lo tengo desmenuzado y aquí vamos a poner el cilantro miren ahí donde yo tengo el pollo y le puse un poquito de la salsa esto es como para que se le intensifique un más a más el sabor aunque el pollo tenía buen sabor ahí le estoy sacando unas ramitas del cilantro que no se picaron bien vamos a preparar nuestros rollitos y lo que vamos a hacer es coger un poquito de pollo si ustedes quieren ahí le pueden poner un poquito de queso pero yo lo hice así y lo que vamos a hacer que en un paire vamos a ir poniendo nuestros rollitos con la parte enrollada hacia abajo para que no se nos vayan a desbaratar es bien fácil hacerlo por eso les dije que tienen que buscar berenjenas que sea un poquito larga para que no se les deshagan no necesitan ponerle palillo ni nada voy a hacer todos los rollitos y vamos al siguiente paso después de haber hecho todos los rollitos lo ponemos en el paire es importante que queden apretadito para que no se le abran ni se les desbaraten vamos a tomar del resto de la salsa y vamos a bañar por encima estos rollitos como ustedes saben la carne tiene sabor tiene sal pero la berenjena no entonces le vamos a dar sabor a las berenjenas con esa salsita y aquí le voy a poner el queso mozzarella por encima ya guayado a mí me gusta con bastante queso déjenme decirles que yo le puse queso mozzarella porque era el que tenía pero saben bien rica si ustedes lo hacen con la mezcla de los tres queso y le pueden poner queso parmesano queso mozzarella y queso cheddar y sabe riquísimo porque el queso parmesano pues es un poco más fuertecito su sabor ya aquí lo saqué del horno lo vamos a llevar al horno me volé esa parte lo vamos a llevar al horno de 15 a 20 minutos a 250 grados ya el horno estaba precalentado como ustedes pueden ver queda una salsita en la parte de abajo que la pueden servir junto con los rollitos es súper súper rico ustedes esperan que pues se dore el queso y que en las berenjenas tomen el sabor de esa salsa que le pusimos y eso le va a quedar divino ustedes lo pueden variar el relleno así que ya ustedes saben espero que le haya gustado muchas gracias por su apoyo nos vemos en un próximo vídeo cocineros y déjenme en los comentarios si les gustó esta receta será hasta la próxima aquí en el sazón de mica bye